Hola chicos, hoy vamos a jugar a Slenderman of Pies Otro de Slenderman vamos a jugar A ver si esta vez le podemos ganar al cabeza de huevo Hijo de puta Pedrasta de niños Se quiere coger a todos los muebles al hijo de puta Pero no lo vamos a dejar Le vamos a meter la linterna por el medio del culo Esperemos agarrar mas de la ultima vez Y bueno y toda la mierdita de ella Bueno, a ver a donde estamos Vamos Por aca Por ahi Por aca vamos Este va un poquito mas rapido Mejor A ver a que era Que difícil Ojo Como repito A mi los juegos de Slenderman No me dan miedo Lo unico que pienso Es lo sonido cuando vas recolectando notas Te ponen nerviosos Te ponen nerviosos y ganas de tirar la a la mierda, no te deja pensar, y el otro boludito ahí atrás, te voy a dar por puro, así que corre, no se si es un hotel o un hospital, no se inglesa, claro, capaz que un país es un hospital, mirá nuestra primera nota, hace muy poco inglés, otra vez, ALWAYS, siempre, para todas las mujeres. Eh, mirá ya tenemos, ah mirá son 16, estas ya son 16, pero esta cuenta como 2, así que serían 8, normal, es al pedro, pongan 16. No, este va más rápido, por suerte va un poquito más rápido, el otro no, era re lento. Bueno, he visto que una sola, 2 solamente me recomendaron juegos, hijos de puta, pueden recomendar juegos, el Amnesia no se si lo voy a poder jugar, si mi compu se lo banca. Aclaro que no estoy copiando a nadie. Acá tiene que haber una nota de sí o sí. No, acá hay, mierda. ¿Dónde está boludo? Si no lo vi, poné al rito ese del horto. ¿La nota? No. A ver acá. También quiero decir que estoy solo, en mi casa. A ver acá. Así que, es el enderman. No vengas en mi casa. Ya está. Y espero que no suene el puto teléfono, que siempre hago un video, y tiene que sonar el puto teléfono. Y tengo que cortar, como en el Mario Bros, en el Mario Bros, tuve que... Ah, soy un pelot, no me volví. Al inicio, vamos por acá. Bueno, no sé si volví al inicio. Como en el Mario Bros. Ah, mira un tipo. En el Mario Bros, tuve que cortar el video, irme a atender. Y después, creo que era equivocado. Quise tirar el teléfono por la ventana. Eso es un ascensor, una puerta que... Todavía no creo. Por ahí, por ahí, por ahí... Por ahí, por ahí... Por ahí... Lo que es acá? No sé qué esa. El que le debe? Ah! Buah, no sé. El Titanic. Eh! No se vale! Perdí re rápido! Guau chico, nos vemos, chau